Música Continuamos, continuamos con ustedes en el secreto de emprender con éxito. Bueno, hemos tenido muchos ya notables y variados invitados para la gente que quiere emprender un negocio, que navegar un poquito por las mentes de estas personas que llegan, pues ya decía, algunos hasta 4.500 empleados, otros han empezado, muchos de la nada y hoy cuando estaba preparando durante esta semana la entrevista, pues digo, es que tengo que navegar por el Quijote prácticamente, antes hablaba con él y me decía, me tiene Google fichado, páginas y páginas y páginas. Yo no sé cómo uno reparte el tiempo, hay veces que uno se sorprende. Tenemos con nosotros, otro rologuense además, uno de los grandes, no a nivel local ni regional, a nivel nacional e internacional. Vamos a saludar a Tomás, a Tomás Castillo Arenal. Muy buenas. Hola. Don Tomás. Decía Lolita que cuando yo tenía dinero era, me llamaban Don Tomás, ahora que no lo tengo, Tomás nada más, ¿no? Pero Tomás con letras grandes, vaya bagaje que llevamos. Bueno, la verdad es que el tiempo cuando se logra estirar da para mucho y esto es lo que yo intento, porque hay mucho que hacer, sobre todo porque hay mucha tarea que hacer. Vamos a repasar un poquito. Naces en la ciudad, ¿no? Bien. En una familia, pues bueno, media, bien, sois varios hermanos, estudias en la ciudad y luego te vas a hacer psicología. Sí, nazco en el barrio del Cerezo, que está detrás de la antigua fábrica de la General, que mucha gente recordará, ¿verdad? Yo nací en casa de mi abuela, todavía en aquella época, pues algunos niños nacíamos en casa y también me crié en la inmobiliaria, o sea que nazco en una familia humilde, como somos, éramos mis padres que habían fallecido, pero cinco hermanos viviendo en una casa que tenía 43 metros cuadrados, como decía mi padre, contando con el hueco de la escalera. Así que había contacto humano. Sí, desde luego, y además muchas veces también estaba la tita y la perra, o sea que cabellamos todos en el 600 que nos tocó. ¿Cómo atravesábamos España en aquellos coches? Sí. Con aquellas ruedas de carretillo. Sí, tuvimos la fortuna en el año 68 de que mi madre que jugaba mucho a una quiniela que se llamaba, hacía una marca que se llamaba Saquito, y bueno, pues como éramos muchos, había mucho que lavar, pues jugaba todas las semanas varias boletos y le tocó un SEA 600, que era el primer coche que había en el barrio. ¡Buah, toma! Y la verdad es que, bueno, pues son recuerdos de aquella época que eran tiempos muy difíciles. Sorteaban el coche y vinieron a entregaroslo y toda esa parapeternalia que te hacía. Un poco que iba a Sevilla porque habían acertado, creo, seis o siete personas y se hizo el sorteo entre los que habían acertado, había que acertar once de los catorce que jugaban en la quiniela. Sí, sí, sí. Y bueno, pues al final el sorteo antenotario pues le tocó a ella. Y desde Sevilla hasta aquí, dos días estarían en aquella época en el coche. No, el coche se lo entregaron aquí, sí. Ah, se lo trajeron aquí, vale, 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 vale. Se lo entregaron en Santander, recuerdo. Y bueno, pues yo tengo la escena de, el estreno de aquel coche como si fuera, vamos, una limusina, ¿no? Porque cabíamos todos en el coche, ¿no? Una cosa que hoy en día cuando veo algún coche de un 600 por ahí me parece increíble que fuéramos capaces de entrar los cinco hermanos, el matrimonio, y la tita y la perra y íbamos además de camping muchas veces y llevábamos la comida al pantano del Ebro. Es cierto que algunas veces en las cuestas teníamos que bajarnos para embujar el coche porque se calentaba tanto el motor. Me sorprende viendo los ahora, se lo enseñan a mis hijos, un 600, un mini, que entonces no me lo parecían, pero lo tremendamente pequeños que son ahora cuando los veo. Entonces cabíamos y sin apreturas, vamos, aquí íbamos más o menos bien. Cosa curiosa. Te vas a estudiar, estudias además, que además te nombran, te hacen una condecoración, un reconocimiento en el instituto que estudias, en el Marqués de Santillana, y de ahí te vas a estudiar psicología. ¿Pasas a la banca? Sí, efectivamente. Yo estudié en el Marqués de Santillana hasta cuarto de bachiller, que era entonces, y luego ya hice el bachiller superior en el Instituto de Besaya, que fue la segunda promoción que inauguramos en el Centro de Besaya, y nos habían separado ya entonces a los chicos de las chicas. Y terminó COU. Sí, porque yo recuerdo, yo soy del 67, y íbamos a los recreos del Marqués, porque era donde estaban las chicas, y en el Besaya llegamos los chicos, más o menos, en el Besaya, y a Torres a maestría. Pero íbamos, acudíamos allí, pues eso, a hacer los primeros pinitos, a ver si encontrábamos pareja. Sí, bueno, tocaba la sirena y veníamos corriendo de Torres a la avenida de España, a ver a las chicas, y bueno, pues también acompañarlas a casa, en fin. Después ya marché a Pamplona, sí. Yo era muy joven cuando marché a Pamplona a estudiar psicología, tenía 16 años solamente, porque como soy del mes de diciembre, siempre me ha tocado ser el más joven de la clase. Sí, sí, sí. De hecho, empecé el bachiller con 9 años, terminé el bachillerato y el cogo con 16, y en la clase de Pamplona también era el más joven. En una época en la que no estudiaba todo el mundo tampoco, estamos hablando. Bueno, es verdad. ¿Era inquietud propia o en casa? Bueno, sí, yo tuve unos padres que siempre se empeñaron en que estudiáramos, de hecho, bueno, mi hermano Luis llevaba allá, había participado en Ceste y Puntos, que entonces era un concurso nacional y que puso a Torralaveca en el mapa, ¿no? Sí, sí, sí. En muchos aspectos. Iba el tirador de la enseñanza González Pardo, que disparaba, me parece que era, ¿no? Cuando fallaba, y había otro, un concurso, sí que tiraban a canasta, pero había otro que llevaba un deportista, Ceste y Puntos, y así cuando fallaba una pregunta tenía que hacer lo que hiciese, ¿no? Se simulaba un poco el baloncesto, efectivamente. Se hacía una pregunta a los delanteros, si fallaban pasaba al defensa, si no al pívot, y si fallaba al pívot ya pasaba la pregunta al equipo contrario. Cuando era solo la primera y lo veía toda España. Sí. Además, Torralaveca hizo un gran papel. Yo recuerdo en mi casa, que fuera de las primeras televisiones que hubo también, desde luego en la escalera no había ninguna, pues poníamos a las sillas como si fuera el cine, y eso que era una casa pequeña. Se llenaba la casa para ver, aquellos sábados por la tarde, Ceste y Puntos, y cuando jugaba mi hermano Luis, pues claro, era un acontecimiento tremendo, ¿no? Arquitecto muy conocido también en la ciudad. Entonces, mi hermano Luis, que es algo mayor que yo, pues siempre en el instituto, pues marcaba camino, ¿no? Yo recuerdo todos los profesores que cuando pasaban lista, al principio de cada curso me preguntaban, ¿usted será tan bueno como su hermano? Entonces ya me ponían en listo, tan alto que no podía uno ser peor. Una vez me contaba un amigo, dice, llegué a clase y me dice, a ver si siguen los pasos de tu hermano. Y decía, de aquella época, dice, pues fácilmente, porque llevo sus zapatos, de entonces cuando se le daba, se le daba todo. Sí, sí, sí. No me resultará complicado. Bueno, tú también le diste algo al deporte. ¿Altletismo era lo tuyo? Sí, sí, sí. Yo hice un deporte, bueno, estaba en un equipo que se desapareció después, el Rolando. El Club Atlético Rolando. Sí, sí. No hace mucho que ha desaparecido, ¿no? Sí, sí. Hace ahora diez años a lo máximo. Sí, sí, también participé en los Juegos Escolares, hacía fondo. Yo me gustaba el fondo y, bueno, pues hice algo de cross también. Ha marcado un poco tu vida, porque vas con una carrera de fondo importante, ¿eh? Sí, marcó mucho mi vida. El deporte ha marcado mucho. Yo siempre lo recomiendo porque, aparte del ejercicio físico, es el mental, ¿no? La fortaleza que se adquiere cuando uno, pues, va en contra de, a veces, las propias fuerzas, ¿no? Te parece que no puedes más, pues, sacas fuerzas, no sabes de dónde, para acabar, ¿no? Es la práctica del coaching actual, el deporte. Ya. A veces competir, el superarte, el ver, buscar. Es verdad, es verdad. Luego, bueno, pues, la ciencia está demostrando que el deporte tiene muchos más beneficios que los que entonces conocíamos, ¿no? Incluso a nivel psicológico. Bueno, haciendo ejercicios se generan más de cien sustancias beneficiosas. Claro, uno se sorprende y dice, bueno, yo pensaba que solamente eran tres o cuatro. No, no, es que a nivel psicológico la vida es movimiento y nuestro organismo está preparado para que estemos permanentemente en movimiento. El sedentarismo es un mal tremendo que algunas generaciones todavía no lo han integrado, ¿no? Pero, por fortuna, las personas de edad van entendiendo que las personas que tienen una vida activa y que hacen todos los días ejercicio, no se trata de darse la paliza un día y otro día estar sentado. Todos los días algo. Mantener una rutina ha sido un nivel. Hay estudios que hasta demuestran que el ejercicio puede prolongar la vida 15 años. Y la calidad de vida, que no solamente prolongar la vida, sino la calidad de vida. Lo dice Emilio Duro, yo soy muy seguidor de él, ¿no? Dice, el cuerpo tenemos uno y hay que cuidarle porque la mente nos puede acompañar, pero si el cuerpo se nos deteriora nos complica la vida y de eso sabes tú mucho, además, claro. Bueno, pero efectivamente es que el cuerpo y mente es algo que va unido e incluso la regeneración celular a nivel cerebral, que pensábamos que las células se van muriendo y no hay posibilidades de recuperarlas, hay estudios que ya están demostrando que el ejercicio físico intenso propicia la regeneración de neuronas, por lo cual el cerebro también necesita, no solamente nuestros músculos, sino el músculo más complejo que tenemos, ¿verdad? Que es ese músculo intelectual que componemos con el cerebro, pues bueno, se produce una mayor dedicación, se produce un mejor funcionamiento neurológico y con eso, bueno, pues la calidad de vida está no asegurada, pero sí por lo menos no jugamos otras papeletas que son seguras con el sedentarismo. La gente que practica sedentarismo tiene un muy mal futuro, eso tenemos que mentalizarnos, que el ejercicio es como el comer, hay que hacerlo todos los días, y dormir también. Y nos lo dice un profesional, aunque no te hemos traído a hablar de eso, pero importantísimo y muchas gracias por el consejo que nos sirve a todos. Te vas y se produce una cosa rara, normalmente en una sociedad muy matriarcal, que es la española, estudias, estás en Navarra y tu mujer es de Navarra, ahí más o menos ya en Raízar, y raro es no quedarte allí sino veniros, porque normalmente solemos tender a ir a... sin embargo tú te traes a tu mujer a Cantabria. Sí, bueno, siempre prefirió venir a Cantabria, esta tierra le gustaba, pero la verdad es que una vez que nos casamos, muy jóvenes también, pues fuimos a vivir a Madrid y yo conseguí un trabajo que me aportó muchísimo. Empezaste en una cosa que no tiene nada que ver, sin mal no me he informado, en el tema de hostelería, dirigiendo hoteles, un psicólogo se casa y dice me voy a dirigir a hoteles. Sí, cuando terminamos la psicología en el año 79 era bastante difícil vivir de la psicología, pero de hecho después me propuse crear puestos de trabajo para psicólogos porque me parecía que era una asignatura pendiente de este país, fuimos las primeras generaciones de psicólogos, entonces teníamos que explicar qué era la psicología, y salvo algunos centros escolares, pues nadie sabía muy bien para qué servía esta ciencia. Bueno, pues tuve la fortuna de conseguir un trabajo que me ofrecieron, me lo ofrecieron la verdad, en Alicante, en Benidorm, y tenía que gerenciar una empresa hotelera que estaba económicamente bastante mal, yo no sabía muy bien dónde me metía, pero bueno, a esas edades, 22 años que tenía, pues yo por lo menos nunca he tenido miedo a nada, y entonces me nombraron gerente y tenía 68 empleados a mi cargo, y yo era el más joven de la plantilla. Claro, llegas con 22 años sin experiencia en hostelería, más que vivir con cinco hermanos de orlandista y padres, porque un hotel, hablamos que yo, en muchos casos, es una responsabilidad mayor que ser alcalde de un pueblo pequeñito, claro, como digo yo, si aquí hay 400 personas, cuando uno da huevos fritos hay que dar 400 huevos, o sea, es que todo lleva una película importante. Sí, eran dos hoteles, un restaurante, una sala de despiece de cárnicas también, y bueno, pues teníamos efectivamente 68 empleados, pero 450 camas, y había momentos en que estaban completamente llenos, y es una enorme responsabilidad, pero bueno, sobre todo tenía que sacar adelante una empresa que estaba a punto de cerrar, porque estaba prácticamente quebrada, y los dueños confiaron en mí, yo me comprometí a sacarla adelante, y al tercer año, que ya empezábamos a dar beneficios, se había pagado a todo el mundo y estaba saneada, pues les dije que yo había estudiado psicología, y me tenía que volver a mi tierra, bueno, pues a practicar para lo que había estudiado, porque si no ya me desconectaba por completo. Universidad de la vida pura y dura, llegar, pasar y... Y yo creo que aquellos tres años que estuve en Benidorm fueron una auténtica carrera en la universitaria, porque aprendí, pues, de todo, claro. De economía, de gestión empresarial, de nóminas, de gestión personal... Pasar de toledo de salón a decir, como lo haga mal, aquí, largo, salgo con los pies por delante. Claro, esto me ha sido muy útil, porque creo que pasé a ser un poco psicoempresario, luego lo social vino después, ese enfoque de hacer empresa social vino después, pero... Antes de entrar en ese enfoque de empresa social, que nos interesa mucho, porque yo creo que además hay algo muy importante, que es cambiar todo, pero quería ir en Torralavegas, en Fraguay, una amistad, dos personas que luego habéis sido, o estáis siendo, muy, muy grandes. Uno de Castañeda, que es Carlos Osoro, y tú, coincidís, Osoro aquí marca realmente una época, con La Pajarera y todo, que es un hombre muy importante también en tu vida. Sí, sí, sí. Yo creo que para los dos hemos ido mutuamente, porque además hemos discurrido en paralelo, nos conocimos en Torralavega, cuando yo estaba ya prácticamente a punto de marchar para Pamplona, cuando él viene de cura aquí, en la parroquia de la Asunción, pusimos en marcha el Centro de Juvenil de La Pajarera. Él siempre recuerda que yo puse en marcha una iniciativa para recoger medicamentos para el Tercer Mundo, siempre tuve mucha vocación por el Tercer Mundo, y entonces recogíamos medicamentos, hicimos... Cuando el Tercer Mundo era lejanísimo. Sí. Entonces se veía eso como algo muy lejano, ahora ya nos damos cuenta de que el suelo sale... No había en Torralavega gente de otras razas, quitando, por ejemplo, igual la familia Engonga de Vicente, que había venido a jugar a la gimnástica, era raro encontrarte, por ejemplo, gente de color, gente de otros países. Sí, efectivamente, sonaba todo como muy lejano, pero a mí me parecía... Era una iniciativa que conocí en Cáritas, en Pamplona, precisamente, y me parecía interesante la recogida de medicinas, de esas que tenemos en casa, que no sabemos qué hacer con ellas, y bueno, que siempre vamos acumulando, pues recogimos, hicimos 50 parejas de muchachos y muchachas, y bueno, pues repartimos toda la Torralavega de entonces, y recogimos por todos los domicilios, hicimos una campaña en la radio, en Radio Juventud, recuerdo, y llenamos un camión de medicamentos que mandamos a Pamplona, fue tremendo la cantidad de medicamentos que recogimos. Bueno, Carlos siempre... En plan Cáritas siempre, totalmente altruista, hay gente colaborando y sacando... Sí, efectivamente, y Carlos Osorio siempre cuenta esta anécdota de cómo llené la casa que tenían ellos, la llenamos, nos dejaron ahí un despacho y una habitación, y la llenamos literalmente de medicamentos que clasificábamos, reparábamos los que no estaban en buenas condiciones y demás, pues para que fueran transportados. ¿Quién os iba a decir? Transportados. Hoy, Carlos, cuando estabais en La Pajarera, uno cardenal, otro dando charlas en el Parlamento, en una comisión nombrada también por España para el Parlamento Europeo, o sea, qué barbaridad, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir en aquella época? Sí, la verdad es que siempre pensamos que Carlos Osorio iba a tener un recorrido en la iglesia muy largo, hablábamos entonces de que si no llegaba Papa, muy cerca quedaría. Y bueno, pues ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Caminando, andando. Porque ya a él se le veía una persona con carisma, sobre todo con una honestidad de las que impresiona y con un carisma también impresionante. Y eso lo ha mantenido, yo creo que con un equilibrio tremendo. Sí. Allá donde ha ido se ha ganado el cariño de la gente y creo que eso es un valor tremendo. Vamos a la labor que nos ocupa en el programa un poco de emprendedores, empresarios y demás. Emprender y hacer cosas, negocios y demás es una cosa importante, pero tú haces difícil igual de explicar una cosa que es curiosa. En un grupo de personas que más o menos están siendo mantenidas, pasas a ser generadoras. O sea, que es las personas, no sé si es importante el término, en qué punto se han... Yo siempre he pensado que, como decía Camilo José Cela, que no son importantes las definiciones, sino las obras muchas veces. Si no es de personas con diferente capacidad, discapacidad o llámalo X, fundáis, o sea, primero hacéis, entráis en un vídeo, mandáis al programa Horizón Europeo y os conceden la primera más o menos ayuda y empezáis a trabajar. Cuéntanos un poco cómo es el tema, cómo empezáis o cómo piensas. Entonces, yo tengo que... ¿Lo hago meramente empresarial? ¿Lo hago porque considero que esta gente está sufriendo y está en un sector y yo creo que pueden hacer algo? ¿Qué es lo que despierta en ti? Bueno, a mí que lo pusimos en marcha con las familias, ya cumplimos 33 años ahora, en el año 84, siempre nació un poco con esta vocación de poner en valor las capacidades que cada persona tenemos y cambiar la mirada de los demás para que nos demos cuenta de que todos somos personas, de que todos somos diferentes. No es que esas personas que tienen una discapacidad son diferentes a los demás, que todos somos diferentes y sobre todo que todos tenemos capacidades. Y este es el gran empeño que tratamos de demostrar y que ponemos en valor. Claro, empezamos con las personas con discapacidades más importantes, con un grupo de muchachos que se pensaba que no podían aprender nada, que no podían hacer nada. Y poner en marcha aquella iniciativa de lo que después fueron los centros de día, porque aquel fue el primero que se puso en marcha, poniendo en valor las capacidades que tenían aquellos muchachos que podían aprender a vestirse, a asearse, a colaborar en casa. Eso dignifica mucho a la persona, de que me lo tengan que hacer todo, de que me tengan que poner pañales, de que todo me lo haga encima, a que yo pueda participar, colaborar, en asearme, en vestirme, en ir al servicio. Nos parecía tan importante demostrar eso, de que todos los seres humanos podemos aprender, que pusimos en marcha ese proyecto. A ti era, perdona que haga un inciso, era una cosa que te había tocado ya de manera directa, por ejemplo, en familia, o tú entras ahí por propia vocación. Sí, la verdad es que yo entro en contacto a través de unas prácticas que hice en el Colegio del Fernando Arce, y yo venía del mundo empresarial, pero como que me quería dedicar a la psicología, pues tuve la suerte de entrar en contacto con el equipo que estaba ya poniendo en marcha algunas iniciativas de atención temprana y demás, con un servicio municipal de educación especial también, que se estaba en ese momento poniendo en marcha. Hablamos unos años difíciles, porque yo recuerdo el Fernando Arce, que incluso tenía todo lo que era la valla tapada, o sea, estaba como aislado, y hubo un momento que se quitaron la valla y dijeron, oye, que somos todos vecinos del pueblo y que estamos todos en la misma, Claro, claro, claro. Era un poco ese momento, yo creo que histórico, en que se hablaba de la normalización, de que las personas saliesen a la calle, que estuvieran con los demás, que no estuviésemos encerrados, que no estuviésemos apartados, que no se produjera la segregación, que se había producido injustamente desde siglos atrás, o sea, que esto no es... y que las familias perdiesen el miedo, que las personas nos acostumbráramos todos a verles como personas y a estar con ellos, que no eran personas agresivas, que no eran personas que... Claro, todo esto suponía un cambio importante, y nosotros nacemos justamente en ese momento, en el que también empieza a haber una legislación nueva en España, se publica la Ley de Integración Social de los Minus Válidos, que se llamaba la LISMI en el año 82, bueno, a Mica ya nace un momento en el que hay un caldo de cultivo de que hay que cambiar esto, entonces nos proponemos desde Torre la Vega cambiar el estado de cosas, proponer... Como actor principal de esta película a nivel nacional, Tomás, porque tienes la sensación de haber participado, de haber involucionado, mostrar la otra parte de la tortilla enormemente a nivel nacional, en este sentido. Sí, nosotros, ese premio europeo que nos concedieron ya en el año 90 fue muy importante para Mica, porque éramos un equipo muy joven y bueno, Mica todavía tenía nada más que siete años de vida cuando nos dieron este premio. No es como ahora que ya, entre comillas, sientas cátedra cada vez que te llaman, o sea, no le llaman del Parlamento, del Congreso, de los Diputados y demás, no le llaman a cualquiera, sino que ahora mismo eres una persona a nivel nacional, internacional, que se utiliza como consulta para los legisladores o para los dirigentes, dirigentes de los países. Sí, este papel ya en los años 90 lo jugamos y de forma importante cuando la Organización Mundial de la Salud se planteó hacer una nueva clasificación de la discapacidad y participamos muy activamente, nos pidieron a nosotros participar y participamos desde nuestra visión, de la persona, sus posibilidades, sus capacidades, de darle la vuelta y en este concepto que hay ahora de la discapacidad, viendo más a la persona, viendo más sus posibilidades, que no solamente sus limitaciones y sobre todo viendo la discapacidad como algo que todos vamos a conocer. Sí, me impresiona, había leído esa, te iba a hacer, pero ya que lo sacas a colación, esa frase que había leído tuya es de tarde o temprano todos vamos a tener una relación muy directa con la discapacidad, no por un familiar, sino por nosotros mismos, ¿no? La propia limitación que vamos a encontrarnos física del deterioro de la edad, mínimamente. Efectivamente, en la medida que avanzamos en la edad pues vamos necesitando que si las gafas para leer, a veces nos olvidamos muchas cosas, vemos que empieza a haber algunas dificultades intelectuales, que a nivel de audición, que nuestras piernas ya no caminan como antes, que las escaleras se convierten en un problema, pues va apareciendo la limitación humana y esto es algo natural. Sí, sí, sí. Tenemos que romper un poco esa cultura de la desgracia de te ha tocado, ¿no? Es que esto vamos a conocerlo todos en uno u otro momento. La única diferencia es el momento de la vida en que conocemos la discapacidad. Unas personas nacen con unas limitaciones importantes, otras van a tener enfermedades, un accidente mismo, laboral, de tráfico. Esto nadie está libre, ¿verdad? Pero todos, seguramente, si tenemos la fortuna de completar nuestro ciclo vital, hoy en día no hay personas de más de 80 años que no tengan alguna discapacidad. Sí, sí, sí. Es prácticamente imposible, ¿verdad? Imposible. Encontrarse. Entonces, el verlo esto como algo natural, como algo un fenómeno universal, lo trasladamos, estas ideas, a la Organización Mundial de la Salud y tenemos la fortuna de que nos hicieron caso en muchas cosas y, bueno, pues hoy en día tenemos una visión de la discapacidad aprobada a nivel mundial, que se aprobó en la Asamblea Mundial en Ginebra en el año 2001, pues yo creo que a mí que ha contribuyo mucho en esta nueva visión de la discapacidad que, claro, va a tener una trascendencia para todo el siglo XXI sobre mil millones de personas con discapacidad que tiene Naciones Unidas en el último informe, bueno, no tanto contabilizadas, porque es casi imposible, pero sí calculadas, ¿verdad? Pero hicisteis, decías, una labor importante, ¿no? Cuando dices, cuando una persona empieza a ser autosuficiente, a vestirse, además, pero luego es que encima las habéis puesto a trabajar y a generar ingresos, ya no tener esa familia igual ese miedo de decir qué va a ser de nosotros cuando no estemos y tener un hijo con una discapacidad, ¿no? Se dice, la vida es mucho más fácil con dinero, eso es incuestionable. Y cuando una persona ponernos a trabajar es un avance importantísimo. Yo creo que es un avance tremendo que la persona pueda contribuir como uno más a la sociedad, que sea de un sujeto pasivo a un sujeto que contribuye con su capacidad, que cotiza la seguridad social, que paga sus impuestos, que se convierte en un ciudadano más, que este es el otro gran objetivo. O sea, nosotros pensamos que las personas tenemos que ser todas ciudadanas y las personas con discapacidad también y no como ciudadanos de segunda, sino personas que podemos trabajar, que podemos aportar. Y además, que podemos generar proyectos sociales, podemos generar proyectos de una economía que es necesaria, la economía social, que complementa a la otra economía más empresarial, más capitalista, digamos. Sí, sí, sí. Porque la economía social es necesaria para que las personas que no logran entrar en el mercado de trabajo puedan tener otra oportunidad. Sí, sí, sí. Y esto hace... De ser pasivos a ser activos. Por eso suma el doble, vamos, es lo que decíamos. Y en vez de tener un problema, lo que tenemos es una solución. Sí, sí. La economía social, que es lo que en Amica hemos ido tratando de desarrollar, no solamente es viable, sino que es económicamente muy rentable, porque lo que recibimos lo devolvemos con creces, pero es que además ponemos futuro sobre muchas personas y contribuimos a la sociedad. Hoy en día, aquí en Cantabria, nosotros estamos haciendo la ropa de todos los trabajadores y trabajadoras del Servicio Cantabria de Salud, casi 8.000 trabajadores, por ejemplo. Hacemos la ropa de todos los hospitales de Cantabria, de todos los ambulatorios, pero es que todas las mañanas se la lavamos también. Sí, sí, sí. Y los quirófanos y todos los... ¿Cuánta gente está trabajando ahora mismo en Amica? Pues somos 562 en este momento. Que todos los meses zasca, zasca, zasca. Sí. Hay que sacarlo delante de todos los meses. Esto es muy fácil decir 562, bien, vale, vale. Pero es un auténtico locurón el sacar todo esto adelante y más eso, el poner en valor a cierta gente. ¿Estáis en un proyecto o macro proyecto, o megaproyecto, llámalo X, en Valencia, Universia, que eso es... Sí. Otra... Uf. Cuéntanos un poquito qué es, Universia. Sí, bueno, esta es una proyección que nos ha parecido muy importante hacer para que lo que hemos aprendido en más de 30 años aquí, nosotros, lo podamos compartir. Nos parece muy importante convertir la experiencia Amica en científica y para eso queremos crear un campus dedicado a las capacidades de las personas. Ya estáis trabajando algo en ello, ¿no? Sí, sí, sí. Ya estamos trabajando. Ya hay un equipo que está aprendiendo en las labores de recuperación de las actividades que la finca tenía ya hace 800 años, ¿eh? Una finca de 40 hectáreas o algo así, ¿eh? 412. 400, ¿eh? Me falló un cero. Si las tuviese que rastrillar no me fallaba el cero. Cabe torla de la vega entera en la finca. 400 hectáreas en Valencia, ahí hace calor, ¿eh? Bueno, estamos cerca de la zona de Requena, Utiel, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una zona que está alta y, bueno, hace mucho más fresco que la costa. Seguro que os hacéis sombreros en cuatro días. Tenéis una empresa también que hace sombreros para poder trabajar. No hace tanto, claro, pero es un paraje natural prevencioso que estamos recuperando también paisajísticamente. Queremos aprender a custodiar territorios que esto es muy necesario para este país porque tenemos gran parte del territorio abandonado en este momento. Sí. Podemos generar muchísimas oportunidades de empleo para muchos tipos de personas, de dificultades. Es un poquito hacer exponencial el ejemplo Amica, es decir, señores, esto lo hemos hecho, ha funcionado y cualquiera que lo quiera ejecutar en su zona, comunidad o demás, evidentemente, para muestra un botón, ¿no? Teníamos dos opciones. Mucha gente nos pedía por qué no replicábamos Amica en otros lugares, ¿no? Siempre nos ha parecido muy importante tener una dimensión que ya Amica es muy grande, pero no es que se convierta en una gigantesca organización, sino que podésemos gestionar el conocimiento, aprender el día a día de las personas y de las posibilidades de las personas y trabajar ambas cosas, ¿no? Un proyecto social viable, como creo que lo hemos conseguido en esos 33 años, pero además trabajar mucho el campo de las ideas, porque las ideas son las grandes transformadoras de la sociedad, ¿no? Sin duda. Y esto es lo que pretendemos, que nosotros desde la práctica, desde una realidad, no con mera filosofía, sino sobre lo que hemos aprendido podamos compartirlo con otras organizaciones para que se pueda hacer lo que hacemos nosotros, aunque de diferentes maneras, cada uno en su lugar, de la forma que sea, pero sí poner ese proyecto en cada una de las personas, que ese es el objetivo de Amica, que cada persona tenga un proyecto en la vida. Pensamos que esto es fundamental. Todos tenemos derechos a tener proyectos, ¿no? Nos lo decía hace poco Martín Alonso, fue un alto directivo de ADECO, Dice que uno se puede desarrollar perfectamente en una gran empresa con su propio proyecto, desarrollándole y crecer, y esa suma de microproyectos es el macroproyecto al final, ¿no? Claro. Y eso es un poco lo que a nosotros nos parece fundamental, que pongamos en valor las capacidades de las personas, y ese es el objeto principal del campus, hablar de las capacidades de las personas, pero que además aprendamos juntos cómo podemos convertir esta idea clave en algo que compartimos el conjunto de entidades y ponemos en marcha toda la sociedad, las universidades, las organizaciones de discapacidad, de enfermedades crónicas. El campus es un lugar de encuentro. Y un lugar de... Es presidente además de una asociación nacional de enfermedades crónicas. Sí, efectivamente. La plataforma de organizaciones de pacientes, que es un movimiento que hemos generado histórico en España, por primera vez nos hemos reunido 26 grandes federaciones de pacientes, de Parkinson, de Alzheimer, de enfermedades de riñón, o sea, estamos de enfermedades raras, estamos las grandes federaciones trabajando juntas en torno al eje de la cronicidad, hemos entendido que la cronicidad es algo que nos une a todos, ¿no? Y de hecho estamos proponiendo una ley que proteja a las personas con una enfermedad crónica. Rebobinamos 40 años. ¿Volverías a hacer lo mismo? Bueno, yo creo que en la vida hay que aprovechar todas las oportunidades que ofrecen, ¿no? Porque además las oportunidades a veces pasan solamente una vez y yo he sido partidario de intentarlo todo. Seguramente si empezara dentro, hace 40 años o de nuevo, igual habrían surgido otras oportunidades, pero yo seguiría siendo Tomás Castillo y esto me parece importante, que uno siga siendo la misma persona siempre con la ilusión, ¿no? Que creo que siempre me ha caracterizado de poner mucha ilusión en las cosas y bueno, lo que más me satisface es que puedan ser las ideas útiles a los demás. Tenemos unas fotos, vamos a mostrarte cuatro fotos, a ver qué nos cuentas y tenemos ya... Bueno, primera. Madre mía. ¿Dónde has sacado tú esto? Esta no está en internet. ¿Qué nos dice esa foto? Pues apenas la recuerdo, esa fotografía, la verdad. ¿Unas vacaciones familiares? Sí, pueden ser unas vacaciones familiares, a ver. Bueno, sí, sí, seguramente. No te las quites porque tenemos... Es que han sido tantos viajes los que he hecho que... Sí, sí, claro. Sí, sí. Vamos a mostrarte alguna más. Efectivamente, sí. Esta es la entrega del premio Helios con Isabel y con José Luis y bueno, pues sí, con el ministro inglés de Asuntos Sociales y el comisario europeo también de Relaciones Laborales. Fue un momento... Importantísimo. Muy importante, sí. Desde luego. Con pelo. Fíjate. Sí, esa foto es justamente cuando tomaron posesión en los reyes al segundo día de haber tomado posesión nos convocaron a entidades sociales y bueno, pues... Estás con tu hijo. He mantenido siempre una relación con la princesa cuando lo era y ahora con la reina sobre todo por las enfermedades poco frecuentes, por las enfermedades raras que ya siempre nos ha ayudado mucho en el movimiento de enfermedades raras y con mi hijo Omar, sí. También. Y yo creo que tenemos otro más. Bueno, sí, ahí es la familia Castillo con los cinco hermanos y yo creo que esa es una foto que nos hicimos para el carnet de familia numerosa. Cuando se hacía que ellos sí que ponían toda la familia en una foto. Sí, sí, sí. No hace mucho me hizo gracia porque estuve en casa de una persona y pensé que era una orla y ya cuando me fijé era una persona que tenían 15 hijos y los padres pero estaban puestos entonces en fotos pequeñas y yo pensé que era una orla al principio estaba mirándolo así y me decía no es mi familia son mis hijos y yo dije qué curioso toda la familia metidos ahí además en un 600. Sí quería preguntarte hay rondando por ahí un proyecto no sé en qué punto está que es el parque temático Altamira si hay tiempo para él también ¿hay algo? ¿cómo está esa situación? Bueno, todavía es una idea no es un proyecto pero yo creo que Torralaveca necesita un proyecto que podamos poner en valor nuestra cercanía con las cuevas y además estamos en un entorno en donde se reúne el mayor patrimonio prehistórico que existe en el mundo no somos conscientes de ello yo creo que tenemos que hacer algo que ponga en valor lo que es Altamira lo que ha sido la prehistoria de Cantabria y la verdad es que nosotros tenemos mucha experiencia ya de recuperación de territorios queremos ensayar custodias de territorios como decía con la finca de Valencia pero también nos gustaría hacer algo aquí en Cantabria que pudiese suponer esto que podemos poner en valor cómo era la prehistoria de Cantabria cómo podemos reproducir la fauna la flora bueno estamos ahí trabajando sobre esta idea y a ver si logramos cuajarla porque nos parece que podría ser un atractivo para Cantabria muy interesante la prehistoria de Cantabria no puede ser estática no puede ser algo que pasó sino que puede ser algo que hagamos revivir hay cosas que marcan muchísimo hablábamos en el primer programa decía gente ¿cómo dices eso Fran? digo fíjate una de las grandes industrias o empresas como generador de riqueza hablo de de Francia puede ser lo que algunos consideraron cuatro hierros que es la Torre Eiffel la cantidad de gente de movimiento económico que genera que va a haber el año pasado más de ocho millones de visitantes ya no hablo de la entrada sino del que come se toma algo echa gasolina compra el periódico va a Viena y un monumento lo que para algunos es un simple monumento o la principal industria muchas veces desde Egipto su visita a las pirámides que eso que estás contándonos me gustaría que la gente que nos sigue emprendedores y demás que vean es que estas cosas una empresa no solo es transformar una cosa en otra sino que que los movimientos económicos a veces vienen muy por esta vía claro sin duda y Cantabria bueno que es un lugar visto ya como un lugar maravilloso y yo creo que tenemos un atractivo turístico tremendo pues tenemos un patrimonio histórico que tenemos que saber aprovechar y no solamente insisto como algo estático como algo que está en las vitrinas como algo museístico sino que hoy en día hay otros conceptos de vivir la cultura de vivir de revivir la forma de como era Cantabria entonces de como vivían aquellos habitantes entonces bueno sobre esta idea estamos trabajando yo creo que en unos meses podremos igual tener más avanzado el tema y si me gustaría que pudiéramos hacer algo además con las personas con discapacidad y además con un proyecto social como una contribución y que además de lo que hemos hecho que yo creo que es importante pero para Torre la Vega le hace falta un impulso con proyectos pues oyendo tus palabras y viendo tu bagaje si Tomás Castillo ya lo tiene en la cabeza antes de cinco años esto está desarrollado ha sido un placer enorme tenerte con nosotros muchas gracias por esta lección de como habéis hecho todo esto porque creo que es importantísimo y creo que es un pequeño homenaje y para nosotros una gran lección aprender de personas como tú y con mil ocupaciones hoy tenía folios y folios digo pero si es que tengo mil cosas para preguntar a Tomás muchísimas gracias por habernos acompañado a vosotros muchas gracias pues Tomás Castillo uno de los grandes explicándonos un poquito y sobre todo esa labor empresarial como como ejercer o como emprender con personas con capacidades diferentes y aprovechar las circunstancias y diferentes modelos de negocio unos consejos publicitarios y continuamos en el secreto de emprender con éxito ¡Gracias!